No tenemos la satisfacción de contar a la directora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPE, que indudablemente ha venido a visitarnos para poder viabilizar un convenio de asistencia y capacitación a un grupo de docentes que luego van a ser los responsables de capacitar a quienes reúnan los requisitos para concursar el cargo de supervisor. Y esto nos da la tranquilidad de saber que la formación de nuestros futuros supervisores van a estar en manos de profesionales que tienen todo el conocimiento y la actualización para poder rever y repensar esta función tan importante. Con estas características es la primera vez, gracias al Consejo General de Educación, en particular a la profesora Graciela Abar, tiene unas características particulares, como lo decía la profesora Abar, porque es trabajar conjuntamente con equipos de la provincia para fortalecer la capacidad provincial y para que la provincia después cuente con una serie de materiales de formación para la realización de estas actividades que serán uno de los requisitos para el acceso a los cargos de supervisor. Garantizarán los mejores mecanismos disponibles para que aquellos profesionales con trayectoria, experiencia, compromiso y capacidades fortalecidas puedan acceder a los cargos de supervisión en secundaria, siendo además el nivel secundario hoy un nivel clave tanto en el plano nacional como en el plano provincial en relación con las distintas políticas que para él se están desarrollando. Gracias. 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 Gracias.